¡Hola ciudadanos! ¡Bienvenidos al canal de Barbillicía! Aquí estamos con Animal Crossing Happy Home Designer. ¿Por qué? Pues porque me apetecía hacer una decoración de Sócrates, nuestro pequeño búho. Y bueno, yo lo que he hecho ha sido ya pasarlo por la plataforma esta de lectura de Amiibos, ¿vale? Entonces aquí tenemos la ficha de Sócrates. No he hecho absolutamente nada en su casa. Vamos a hacerle una visita y a remodelar, en este caso, mejor dicho, a decorar su casa. Tengo muy claro, muy claro, muy claro lo que quiero para la casa de Sócrates. La verdad es que su Amiibo me encanta, aunque de la oleada en la que salió Sócrates, el que más me gusta es Betunio porque es súper kawaii. Bueno, pues aquí tenemos a su hermana Estela, que debe estar de visita. Y... ¡Ah! ¡Se han puesto unas gafas! ¡Madre mía! Sí, 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 de pequeño compartíamos habitación, ahora comparte casa... Bueno, vamos a hablar con el señor Sócrates. A ver, por cierto, mira qué guapetón está aquí con una chaqueta blanquita. A ver, ¿qué deseas? Pues deseo renovar tu casa. Sí, 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 sí. Venga, lo haré. Así que además, aunque no le haya puesto absolutamente nada, le parecía estupendamente genial la decoración que habíamos hecho. Venga, vamos allá. Lo dicho, tengo muy clarito lo que quiero hacer. A ver, ya sabéis, Sócrates es el búho que maneja el museo de Animal Crossing. Así que, muy claro, muy claro. Sí, sí, digna de exponerse en un museo. Vamos a empezar por dentro de... Por el interior. Por el interior de la casa. Y por lo tanto, el suelo tiene que ser de museo. La pared tiene que ser de museo. Todo tiene que ser de museo. Venga, vamos a ver. No, esto es para colgar. Ya me estoy yendo yo por donde no es. A ver, casita, casita. Vamos a ver. De hecho, tenemos por ahí una pared que es pared de museo. Vale. Sí la encuentro. Sí la encuentro. Que no sé dónde estás. No, estás la Rococo. Estás la Minimalista. Pared sala de espera. Bueno, supuestamente tendría que estar. Si es que nos la han puesto aquí, que puede ser que no. Pared arcos. Yo voy a poner esta, ¿vale? Pared arcos. Y como suelo. Como suelo. Como suelo. A ver. Piedra. Losa cocina. No. De cemento. De hormigón. Aquí todo destrozado. Rococo. Oficina. Ahí tenemos. Suelo museo. Vamos a poner el suelo museo. Y... Y qué más, qué más. Pero vamos a ver. Alguna alfombra. Podemos poner alguna alfombra. Sí que esté coqueta. Así. Podemos poner una alfombra roja. Vamos a poner la mediana. A ver cómo es la mediana. Si la giramos. La mediana es tal que así. No quiero la mediana. Vamos a probar la grande. A ver cómo es la... O la pequeña. Vamos a probar un momento la pequeña. A ver. Si hacemos así. Sí. Y duplicamos la pequeña. Tal que así. Vale. Mejor. Mejor. De museo. Estamos aquí. Luego. A ver. Vamos a crear una... Bueno. Ya sabéis que le gustan mucho aquí los fósiles. Y demás. A este... A este buen hombre. A este buen búho. Mejor dicho. A este buen búho. De hecho. Nos decía que si encontrábamos algún fósil. Que se lo... Que se lo diéramos. Bueno. Pues aquí tenemos insectos. Sí. Mariposas. Peces. Todo de colección. Ahí. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos esto otro. Musiquita. Obras de arte. En cuadros. También tenemos aquí en... En bustos y demás. Lo que sí que voy a poner es... A ver. Este. Me gusta... Me gusta el busto de Nefertiti. De momento lo vamos a poner por ahí. Vamos a ver. ¿Qué más podemos poner? Por cierto. No me he fijado. ¿Tenemos minerales? Creo que no tenemos minerales. No. Que son insectos y demás. Oh. Qué pena. A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno. Los jarrones y demás. También son una buena colección de museo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Una armadura. También es una buena cosa para un museo. Pero lo vamos a enfocar quizá un poco más de cara a cuadros, esculturas y todo eso. Venga. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos esto. Esto nada. Aquí que hay. Bueno. Aquí sí. Aquí tenemos. Por aquí deberíamos tener aquí las vitrinas de exposición. Vitrinas de exposición. Venga. Vamos a sacar podio de exposición. Está en su casa. Tampoco. Tampoco pasa nada. Si no tiene un cristal protector. Dudo yo que él mismo vaya a dañar su propia colección. Lo tenemos en negro. Lo tenemos en blanco. Vamos a ponerlo en negro. Que da así. No sé. Como. Como. Más elegancia. Ahí. Y. Aquí vamos a poner un sofá. No. Aquí no. Esto no. Aquí. Esto. Un. Sofá. Vamos a buscarlo. Sofá. 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 Esto son mesas. Sillas. Perdón. Eh. ¿Qué sofá quiero? Pues. Un banco funcional. Eh. Me gusta el banco funcional. Ah. Sí. Hace juego con la carpeta. Digo. Con la carpeta. Uf. Que estoy pensando alfombra en inglés. Que hace juego con. Con la alfombra. Aunque le podemos cambiar de color. Eh. En blanco. En turquesa. En negro. En vermellón. En amarillo. En el color que queramos. Vamos a poner. Ya. ¿Por qué siempre me voy aquí? Vamos a poner también. Unas planticas. Primero. Antes de que. De que me líe. Uy. ¿Dónde están las plantas? Aquí. Ahí. Vale. Plantas. Vamos a poner esta. ¿Por qué? Porque lleva color rojo. Y va a juego. No tiene ningún otro motivo. Luego. ¿Qué más podemos poner? Podemos poner algún que otro cuadro. A ver. Cuadros. Para colgar por las paredes. Por ejemplo. Este. El de las meninas. A ver. Lo vamos a poner. Ahí. Cuadro español. Dice. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a colocar también. ¿Cuál? 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 ¿Por ejemplo? Mira. El nacimiento de Venus. Este. Lo vamos a poner por ahí. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Epa. Que me he ido. ¿Algún otro más? Hay algunos que no sé muy bien. Venga. La Mona Lisa. Que es un clásico. ¿Eh? No puede faltar. El clásico de la Mona Lisa. A ver. Vamos a ver. Si nos giramos. Para verlo así mejor. Sí. Vale. Muy bien. Y ahí encima. ¿Qué podemos poner? Ahí encima. Pues. Algo digno. De un museo. Como por ejemplo. Bueno. Yo ya voy a coger el jarrón rojo. El jarrón rojo. Lo vamos a colocar. Vamos a colocar. Eh. Espera. 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 El jarrón rojo. Lo vamos a colocar ahí. Y vamos a hacer. Un de esto. Eh. En descendiente. ¿Eh? Este. Lo vamos a colocar aquí. Sí. Y el último. Es que estoy pensando. Si para ese lado o para el otro. Y el último. Que es el amarillo. Lo vamos a colocar. Acá. Ah. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo he dicho. A ver. Eh. Cositas. Cositas. Cositas para colocar por ahí encima. Pues. 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 Vamos a colocar. Eh. ¿Qué podríamos colocar? Es que claro. Insectos. He mirado. Una colección de insectos. Pues. Como que no. Como que no. Me hace mucha gracia. A ver. Que ya me. Ya me he movido. Ya me he movido. Una armadura. También podría quedar bastante bien por aquí. Vamos a colocar acá. Ah. Si lo podemos cambiar y todo. Plateado. Negro. Oro. Oh. Qué bonita. Oro. La voy a poner de color oro. Ahí está. Lo personalizamos. A ti te. No. A ti no te podemos cambiar. Ya me parecía muy raro. Que pudiéramos cambiar ahí. A. A esta. Hmm. Qué mono. Y me gusta. Vale. Eh. Lo dicho. Vamos a poner por ahí encima. Mmm. Eh. Por ejemplo. Esto. Oh. Que no. Que esta no la vamos a poder poner ahí. Vale. Pues nada. Eh. Un. Algo más pequeño. Algo más pequeño. Básicamente. A ver. Que. Ah. Si tenemos una cosa que nos han dado. Eh. Por ser él. Pero la pondremos luego. A ver. Qué más. Qué más. Qué más. Qué más. Qué más. Esto se puede poner. No. Esto no se puede poner. Es demasiado alto. Bueno. Pero no pasa nada. Lo vamos a poner ahí. Está bien puesto. Sí. Que digo. No sé si está bien encarado. Sí. Está. Perfectamente encarado. Vale. Muy bien. A ver. Pues. Ahora no me van a dejar poner nada ahí encima. Nada de lo que yo quiero. Voy a tener que poner una muñeca de colección. Vamos a poner muñecas de colección. Son muñecas del mundo. Ahí. En plan colección. Y vamos a poner la otra muñequita. Que está aquí. Vale. Pues muñecas de colección. Ta-ta. Muy bien. A ver. Qué más podemos poner. Pues mirad. Por ahí abajo. Por ejemplo. Podemos poner. Ya que no nos han dejado ponerla ahí arriba. Pues. Esta. Esta katana. Así. Epa. Un momento. Así. Vale. Qué más tenemos. Qué más tenemos. Tenemos por aquí. Otra estatua. De. De la loba. Nyam. Nyam. Vamos a ver si ahora doy con ella. Va. Aquí. Vale. Esta. Vale. Ah. Ah. Esta. Esta es la loba. Alimentando a. Rómulo y Remo. Esto vamos a ponerlo mejor ahí. Sí. Vale. Muy bien. Ehm. Tenemos por ahí alguna otra cosa. Algún otro busto. Bueno. Ya son grandes. Ya son grandes. Ahora vamos a coger una estatua primitiva. Veamos. La estatua primitiva. Así que la podríamos poner ahí arriba. Hmm. Pues. ¿Sabes qué? Que voy a quitar esto. Y vamos a colocar esta. Aquí arriba. Así. Vale. Y. 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 Y a ver. Un momento. Un momento. Un momento. Y aquí creo que si buscamos. Museo. Nos tiene que salir. La maqueta del museo. Busca. Busca. Aquí está. La maqueta. Del museo. Pues vamos a quitar esta otra princesita. Y vamos a poner aquí. La maqueta del museo. Que tanto le. Le gusta. Aquí. A. Ay. Y ahora no me sale el nombre. Del. Del bugo. Bueno. A nuestro amiguete. Que era. A Sócrates. 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 Que no me salía el nombre. No me salía. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a poner por aquí? Vamos a poner una mesita. Una mesita baja. Y aquí. Por aquí. Una mesita. Una mesita bajita. Tipo de este. Que es de. Es del mismo color. Por aquí. Y vamos a poner un montón de revistas. Las revistas ahí encima. Las revistas deberían estar por aquí. Por aquí. Creo yo. Vamos a buscar. A ver. Uy. Un segundín. Que se me ha movido aquí el cable de la capturadora. Vale. Ya. Ya está. Ya está. Imagen recuperada. Vamos a seguir buscando las revistas. Revistas. ¿Y dónde están las revistas? Si. Bueno. Lo dicho. Vamos a buscarlo mejor por aquí. Creo que se llamaban revistas. A ver. Ahí ponemos. Revistas. Buscamos. Busca. Ahí está. Un montón de revistas. Y le podemos cambiar de moda, de deporte, de música, de cocina, del corazón. Pues. No sé. Vamos a poner música, ¿no? Porque las demás tampoco pintan gran cosa. Por aquí. Ala. Revistas. Para quien quiera leer. Un montón de revistas. Mientras aquí hacen las presentaciones. Podemos colgar más cuadros. Vamos a colgar más cuadros. A ver. Vamos a colgar. Si no recuerdo mal. Esta es la chica de la perla. Opa. No. He movido lo que no quería. Y la chica de la perla la vamos a poner por aquí. A ver qué tal. A ver qué tal. Vale. Sí. Ahí está. Y aún podemos poner otro más. Otro más. Pues no sé. No sé. Este, por ejemplo. Este no veo yo muy bien. No veo yo muy bien con él. ¿Cuál es? Bueno. Este no sé cuál es. No lo distingo bien. Vale. Pues como os decía. Tenía muy claro cómo sería la casa aquí de Sócrates. En plan museo. Sencillita. Y con sus colecciones y demás. Como Sócrates se duerme hasta de pie. Pues no necesita cama. Y ahora vamos a decorar rápidamente el jardín. Porque este lo tengo súper, súper claro. Cómo quiero el jardín. Todo lleno de estatuas. Vamos allá. En primer lugar. Vamos a coger la casa. Y le daremos un formato más moderno. Moderno. A ver. Sí. Yo creo que sí. Este formato así moderno. En plan grandote. Vale. La fachada. La fachada. A ver. Una fachada así moderna. Quiero una fachada modernita. Ah, mira. Esta me gusta. Lo voy a dejar así. Lo que sí que lo voy a cambiar es el tejado. Vamos a ver. Demasiado azul. Morado. Azul oscuro. Venga, sí. Y la puerta. La vamos a poner. A ver. Una puerta. Una puerta. Una puerta. Esta puerta, por ejemplo. Esta me gusta. Vale. Pues esta es la casa. Y ahora vamos a proceder a decorar el jardín. Nos vamos aquí. Aquí, perdón. A obras de arte. Y vamos a empezar a sacar estatuas. Estatuas por aquí. Estatua por allá. ¿Quién más tenemos? Otra estatua por aquí. El David de Miguel Ángel. Tenemos por aquí el discóvolo. Y tenemos aquí. Ah, eh. Que si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal. Esta estatua. Es Kamehame. Si no recuerdo mal. Vale. Pues ahí tenemos. El jardín lleno de estatuas. Como os decía. Tenía muy claro yo. Cómo quería decorar aquí el jardín. Lleno de estatuas. Eh. Así. La Venus del Milo. La vamos a poner por acá. El discóvolo está bien por ahí. Ahí la victoria. Vale. Eso sí. Vamos a poner algún arbustito. ¿No? O alguna cosa así. Que le dé un poquito de alegría. Eh, eh. Como... Como Sócrates no tiene tiempo para cuidar plantas. Vamos a poner setos. Simplemente. Setitos. Aquí. Vale. Para que dé un poco de alegría. Pero que... Que es que... Él no tiene tiempo para... Para cuidar plantas. Por lo tanto. Este verdor. Así un poquito... Improvisadete. Ah, bueno. También vamos a poner... Eh... Vamos a poner... Unos... Eh... ¿Dónde estaba esto? Creo que estaba por aquí. Esas antorchas. No. Esto. Estos que me gustan. Ah, sí. Estos faroles antiguos. Ahí a las puertas. Vamos a seguir poniendo... Este vamos a subir un poquito. Vamos a seguir poniendo por aquí... Más matorrales. Vale. Así. Matorrales. Matorral por aquí. Vamos a movernos... Bien. Bien. Uy. Esta... Esta victoria ocupa mucho. Vamos a ponerla por ahí. Así. Así. Un poquito por acá. Otro poquito por allá. Y... Eh... Vamos a mover esto... Un pelín hacia ahí. Porque así nos cabe otro más. Ahí. Listo. Bueno. Pues este es el jardín de Sócrates. Eh. Sencillo. No se rompe la cabeza. Aquí... No. Esta la vamos a poner aquí. Eh... Le gustan mucho las estatuas. Ya sabéis. El del museo. Y ahora vamos a hablar con él... Mmm... Para decirle que ya hemos acabado. Efectivamente. Vamos allá. Uh. Estoy encantado de tener la oportunidad de ver el resultado de tu trabajo. Sí, sí. La primera vez que visité un museo... Pues ahora estás en tu casa. ¿Eh? En tu casa museo. Y ha llegado el momento teletienda. Como ya sabéis, Sócrates es un gran aficionado de todo el coleccionismo. Para algo es el... Es el que lleva el museo en Animal Crossing. Y por ello no puede escapar de su trabajo ni en su propia casa. Y la tiene decorada como un museo. Coleccionista empedernido de obras de arte. Tiene, pues eso, su casa lleno de obras de arte. Expuestos como si fuera su propio museo. Y para entretener a las visitas, tiene entretenidísimas revistas también... De arte, de arte, de música y todo aquello que sean artes en general. Eso sí, tiene un sofá por si alguien se cansa. Porque él no necesita ni cama, ni silla, ni sofá, ni nada para dormirse y descansar. Él ya duerme y descansa de pie. Le basta con observar su maravillosa colección. Y lo dicho, como es un coleccionista, no le caben todas las obras de arte en su propia casa. Así que el jardín es todo un museo, nunca mejor dicho, de la escultura clásica. Tiene grandes obras de arte de la escultura esparcidas por todo el jardín. Eso sí, son reproducciones porque las auténticas están en el museo. Pero eso no quiere decir que sean menos bonitas. De hecho, tanto a él como a su hermana les encanta pasear por el jardincito y ver las estatuas. Y como son búhos tan ocupados, no tienen flores ni plantas así que requieran un cuidado demasiado intensivo. Unos cuantos setos que le den un poco de alegría y verdor al ambiente son suficientes. Y ahí los vemos ensimismados mientras contemplan estas reproducciones de las obras de arte. Y hasta aquí llega el momento teletienda. Vale, qué resultado tan maravilloso. A Estela le va a encantar. Gracias, gracias, gracias. Sí, sí, sí. Nunca... una... Ya lo puedes decir ya que ha sido una reacción museística. ¿Por qué? Pues porque... Ah, no, que espera. No, no, que ahora mismo no tengo conectada la consola a internet. Así que no voy a publicar nada. Porque no la tengo conectada, básicamente. Muy bien, pues ala. Sí, hemos vuelto un poquito tarde, pero no pasa nada, ¿eh? Ha sido un placer crear aquí las obras de arte para Sócrates. Pues nada, chicos. Hasta aquí llega la decoración de Animal Crossing de hoy. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.